Cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Víctor E. Frankl Cambiar es inevitable. Nunca nos bañamos en el mismo río porque el agua está en continuo movimiento y nosotros evolucionamos. Ni nosotros ni el río somos los mismos al entrar y al salir. Son variaciones pequeñas, casi imperceptibles. Pero ¿qué pasa con los grandes cambios? En estos grandes cambios hay miedo a eso que es nuevo para nosotros y es importante que esa incertidumbre la acompañemos con pensamientos de esperanza. Abriendo un espacio a que algo maravilloso puede ocurrir. A veces son cambios buscados. Otros pueden parecernos obligados. En ambos casos, significa avanzar hacia algo distinto a lo que tenemos. Si estamos en un momento desagradable, podemos ir a un estado emocional mejor. Y si estamos en una época dulce, el cambio puede ofrecernos una mayor oportunidad. La respuesta es muy íntima y personal. Pero aquí os dejo la reflexión del gran Steve Jobs, por si pudiera serviros. Dice así. En los últimos 33 años, me he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado ¿Si hoy fuese tu último día de vida, querrías hacer lo que vas a hacer hoy? Y si la respuesta ha sido no durante demasiado tiempo, sé que necesito algún cambio. Como bien dice Frank Herbert, sin cambio, algo duerme dentro de nosotros y el que duerme debe despertar. Cambiar es mejorar, crecer, avanzar, aprender, renovarse, rejuvenecer y darse una oportunidad. Aún así, hay veces que los cambios parecen superarnos y quizá algunas claves pueden sernos de utilidad. Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? John Maynard Keynes Claves para gestionar los cambios, parte 2 El pesimista se queja del viento El optimista espera que cambie El realista ajusta las velas William Arthur Ward ¿Qué tal si ajustamos las velas del cambio con estas claves? 1. Conciencia El cambio tiene lugar en el presente o en un momento próximo. Por tanto, es esencial que nuestra mente esté centrada en aquello que está pasando. Siempre se es esclavo de las cosas de las que no somos conscientes porque están ocultas. Todo cambio es una oportunidad para elevar nuestro estado de presencia. Supone hacer un balance de aquello que no funciona, poder reemplazarlo o desocuparlo para dejar espacio mental e ir más liviano. 2. Responsabilízate Sea un cambio elegido o forzado, eres responsable de él. Hacerse responsable implica saber que eres el dueño de tu vida y de tus elecciones. Sea cual sea la circunstancia, tú decides qué hacer con eso que te está pasando. Y eso es hacerse cargo de lo que piensas, de lo que dices y, por ende, de tus actos. Ante una situación dada, tú siempre eliges la actitud. Es un compromiso que aleja la queja y el victimismo. No hay culpas ni culpables porque es la búsqueda de respuestas a qué puedo hacer con esto que me pasa. También es ver con objetividad aquello que sucede y desde ahí buscar soluciones. Es estar en el presente para hacer que pase en el futuro algo distinto y no quedarse en el pasado anclado en la queja, porque ahí no hay cambio. Como dice Jim Rohn, debes tomar a responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Es algo de lo que estás a cargo. 3. Hazte mejores preguntas. En lugar de preguntarte por qué te suceden las mismas cosas, pregúntate para qué eliges siempre los mismos caminos. Hacerse buenas preguntas supone obtener mejores respuestas. La mente responde siempre. Entonces, hacernos ciertas preguntas nos llevará a un nivel de conciencia superior y las respuestas serán más productivas. Deja de preguntar el por qué de todo, pues ancla a un pasado que no permite avanzar. El por qué solo responde al victimismo y su mejor respuesta será la queja. Algunas preguntas para evolucionar son ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué aprendo? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué opciones? Preguntas abiertas para que la mente juegue con su mejor baza. La creatividad. 4. Dejar ir. Soltar. Joseph Campbell escribió Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos está esperando. Dejar ir significa decir gracias por lo que fuimos y tuvimos para abrirnos a ser mejores y recibir otras cosas. Es imprescindible soltar lo viejo para que entren nuevos regalos en nuestra vida. Además, es importante dejar las expectativas de cómo quiero que sean las cosas. Planear sí, pero dejando la necesidad de que tiene que ser de una determinada forma. La más preferible es la que funcione. Deja que la vida te sorprenda con la mejor opción y dale espacio para que eso pueda suceder. 5. Aceptar. Arnold Bennett dijo Cualquier cambio, incluso un cambio para mejor, siempre está acompañado de inconvenientes e incomodidades. Aceptar el miedo, la incertidumbre, la melancolía, la ira, es permitirse sentir lo que siento sin juzgarlo. Esto significa darse cuenta de que está ahí y mirarlo con una mente de principiante. ¿Dónde siento esa emoción? ¿En qué lugar del cuerpo se aloja? ¿Tiene una forma? ¿Es quizá un objeto? ¿De qué color es? ¿Qué intensidad tiene? Sentir con plenitud estas emociones nos permite experimentarlas para liberarnos y caminar ligeros. Estas emociones son necesarias para el cambio. A veces pueden resultar incómodas, pero son la alarma para que no nos durmamos, para que despertemos y sigamos adelante. Agradece esta incomodidad y acéptala, porque es la que está permitiendo tu crecimiento. El cambio es una escalera y cada escalón es el lugar perfecto para pensar lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? El cambio comienza cuando ves el siguiente paso y lo das. Adelante, tú puedes. Mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Escrito por Vanessa Rivas, experta en desarrollo y bienestar personal, coache y formadora. Si lo deseas, puedes visitar sus páginas web en www.vanesarribas.com También encontrarás información en www.tuversionplus.com Si dispones de algún texto o libro interesante para compartir, puedes enviarlo a launiversidaddelasflores.com para que lo hagamos audio y lo subamos al canal. Gracias por escuchar. Cualquier texto con la intención de ayudar a otros será bienvenido. En la página de Facebook Cristina Ingrid B. y en la página web www.cristinaingrid.com puedes encontrar material sobre espiritualidad. Gracias por estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.